De hecho que en este tipo de actividades preventivas estamos haciendo una actividad en este caso de sensibilización, sensibilización de la población, los niños están imponiendo esquelas morales, nosotros estamos imponiendo esquelas reales, pero estamos haciéndole ver a la población de que en esta carretera sucede una gama de accidentes y esos accidentes en alguna medida son fatales. Aquí parando autos, poniendo esquelas, dándoles recomendaciones que siempre anden con su cinturón, que no tomen alcohol, mucho más. La verdad es que eso hace que nosotros los ciudadanos estemos conscientes de todos los reglamentos que tenemos que andar. Oh, me parece muy bien. De hecho los niños iban desde ya concientizando que hay que ser responsables y todo.